En Fertilizar trabajamos mucho para poder difundir la tecnología de la fertilización y tenemos siempre como una meta muy fuerte la conservación del recurso natural que es el suelo y que es el punto de partida de nuestra producción. Pero asociado a eso, creo que lo que quedó claro hoy fue que no se agota en el suelo nuestra responsabilidad como institución, como profesionales de la agronomía, como productores de alimentos. Hoy nos dimos cuenta que tenemos, hoy el doctor hablaba del hambre oculta que no es nada más que el hambre de la falta de cantidad de alimento sino la falta de minerales en los alimentos nos genera un hambre que le llamamos hambre oculta y él nos decía que los que producimos alimentos, los agrónomos, tenemos una misión respecto a esa una responsabilidad respecto a ese problema del hambre oculta. Pero además tenemos una solución poderosa, él hablaba de una solución poderosa es una herramienta que es trabajar las cosas correctamente cuando producimos el alimento en el origen de la producción del alimento. Y entonces en la medida que nosotros podamos proveer a las plantas conservar el recurso natural que es la fuente que nos provee los nutrientes pero en la medida que los nutrientes se desbalancen en los suelos por los distintos manejos que hayamos tenido y que tengamos lograr que las plantas tengan el nutriente disponible y si yo me aseguro que la planta lo tiene, lo va a tener la vaca, la oveja, el cerdo que se alimenta de ese forraje pero también lo vamos a tener nosotros cuando nos alimentamos de esos granos y nos garantizamos que esa nutrición mineral que es hambre oculta y que de verdad trae patologías muy severas en la población se solucionen con alimentos producidos de manera responsable.